El rey del paque en 3, 2, 1 tiempo Este rapero no puede joder, porque dicen que por estas niños rapea muy bien Para ti el efecto niño es como el efecto mujer, porque no entienden lo que dices y te la gritan también Que me quiere joder, si yo le pego, en realidad este rap se estremece Podría hablar de tu jefa, la que miré hace meses, y después de 9 meses creo que naciste tu A ver pendejo, hablas de mi jefa, ni pelo puto, ni te me asemejas Claro que si, pero parita, estoy de lujo, no culero, porque mi jefa tiene buenos gustos pa' pronto Y hablas de eso, men, pa' mi que este wey no tiene ni siquiera buen nivel Que no ve tu cara, ve tu ropa, ve Miguel, que soy Jotodilo en la marcha de ayer Yo tiene dos huevos suficientes, pero la verdad, esta es tu tumba, no me vas a ganar ni una Que mi mamá hablas de mi madre, tu naciste de una Bueno le puedo decir, que este rapero para mi no trae combos muy gordos No te festejan solo porque seas muy bueno, solo porque estas pendejo y porque aparte tiras morbos Que me quiere decir dentro de el constante, que este rapero se siente perseverante Tu eres el gondel boy, creo que tu eras otro, que no eres el que ganó en pequeños gigantes No mames que perro, en realidad yo lo acomodo, verás que yo te pego con golpe en el codo Tu no eres un niño, tampoco el efecto niño, pero hoy yo vengo y me chingo al niño de oro Niño de oro y niño de oro va a rimar, a huevo puto la verdad que te debo de enseñar Mira papi que yo gané niños de oro, esta genial, porque yo vine a esto y nací para ganar Y lo sabes, en cualquier competencia que voy, tengo un buen nivel, un desempeño desde hoy Tú, cuando te conocen y tiro freestyle, nadie te conoce, desde hoy ya eres viral Otra, otra Y ya lo sé, pero es que ya no quiere más, ya lo rematé Es más, como en el fornal, hasta te cargué y después de 30 metros al puto ya lo tuve Arranca Golden Boy, 5 entradas, 4x4 completamente libre Arranca Golden Boy, 4x4, 5 entradas libre Mi pensamiento viene rápido, mi pensamiento viene, fluye super táctico A ver, es un 4x4 Dale putito, a ver, piensa rápido Güey, no mames, que perrón con slime Que no me conoce porque no tengo hype Pero mientras yo estaba haciendo un delbergue en el freestyle Tú diciendo jefa, ya sé prender el Fortnite Otra vez de mi jefa, otra vez de esas mierdas Yo, bueno, ni te callas a la verga Otra vez de mi madre, pero esto es prostituya Si de mi madre naciste de una Dale, dale Yo nací de una y lo proclamo Madre, a donde estés, pero te digo y te amo Yo no voy a hablar ya de tu madre, negué Pero porque afuera la batalla no me interesa quién eres Lo que dices no es hardcore, madre ¿Dónde estás? Yo sé dónde estás Está en la esquina de un mall Punch y punch contra punch, papi Para que veas que si el holder tiene flow No mames, tiene bien chingón ese flow No mames, ni me la creía cuando clavaba el punch Luego habló de los gays y que mames una puta No mames, mi perro, qué puta contradicción A ver, ¿qué le pasa al mamón? Y yo te debo de enseñar Me está contestando del freestyle Pero de los gays, pendejo Lo dije en el anterior round Te la dije, te la pude contestar Aparte, sé que este raperito sí le duele Que disfruta sus juguetes, lo decía el pelele Pero yo fui quien los puso porque yo siempre fui rey Última vuelta Triste lo que dices, te podía contestar y por qué no lo hiciste Ponte verga, ponte lo que dices Y en la anterior batalla mejor di que te las escribiste Última No, no me las escribí porque tengo nivel Y aparte que no le contesté, dice este men Es que para ti son como los mensajes de texto Porque si lo piensan bien, le cuesta mucho responder ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Buena, buena! ¡Buena batalla, buena batalla, buena batalla! ¡Jueces, están listos! ¡Ok! ¡Veredicto de los jueces! En 3, 2, 1 ¡Hay una réplica! ¡Aplausos para esa réplica, gente! 4 por 4 Completamente libre 5 vueltas Arranca, ¿quién terminó? ¿Dobla tempo? ¿Dobla tempo? ¿Dobla tempo? ¿Dobla tempo? ¿Dobla tempo? ¿Dobla tempo? ¡Mis gracias! ¡Es más vivo! ¡Ay, viva o qué? ¡Ay, viva o qué! ¡Mana arriba o qué? ¡Mana arriba o qué? ¡Mana arriba o qué! Y se lo vamos en 3, 2, 1 Que le den una réplica, no por tu nivel Si no porque te trajeron, te tenían que ver Pero wey, ahora ya me estoy hasta sintiendo mal Me estoy chingando a un niño, me siento el padre más fiel Pero yo te puedo ganar a veces Ahora sí, en esta batalla te pido que me contestes Porque si no, no sé qué decir, wey, te lo juro Por favor, tía free O tú tira morbo, wey Para que te la puedan gritar y quedes como un rey No mames, no seas mamón Te trajeron siendo un niño perro y no estás desquitando ni el camión Y tú tienes la doble edad Y aún así para que viajes a otra no te van a pagar ¿Sabes por qué? Porque tengo flow Y aparte de este rapero, es que porque va el show Dale Bueno, que buena Y que le digan que este lo espera Que tiene que yo tenga el doble de la edad Yo soy más verguero porque me le planto a quien sea Yo sé, porque eres un pendejo Que tiene que le doble la edad Que te queda menos tiempo Fácil, pendejo Y que yo soy la promesa Pero así la estoy cumpliendo Es que no Estamos sabiendo Que este rapero Ya no lo está cumpliendo Claro que a mí me queda menos Porque un día más de vida También es un día menos De satanismo De por favor Dios Háblame Soy un Cristo Por favor Pero estás bien pendejo Ya vámonos tendos wey A bien de huevo ¡A bien de huevo! Lo hago bien sencillo Neta que tengo que matar al pinche morrillo Yo no hablo de satán Pero si le hable Dios Te pasaste de verga Me trajiste un monaguillo Yo no hablo de satán Yo no hablo de satán No hablo de satán No tiene nada de rap Ya viste, ya se enojó Ya no tiene buen nivel Sabes por qué se bloqueó Porque el puto lo estresé ¡Aplausos, gente! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenos perros! ¡Jueces! ¡Ya no hay más idénticas, cabrones! ¡Aquí sale el ganador, ok! ¡Benedicto de los jueces! ¡En 3, 2, 1! ¡Se lo llévalo!